Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana de un espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión me hubo con una nueva reseña opinión que es de una escritora argentina, bueno una periodista argentina de la que ya les había hablado un poquito antes me estoy refiriendo a Leila Guerriero y el libro del que quiero hablarles en esta ocasión es una historia sencilla, como Leila dijo, la tuteo, somos grandes amigas, como Leila dijo en una de las entrevistas que le hicieron cuando se publicó el libro de historia sencilla este libro no tiene nada porque obviamente toda la investigación que Leila ha hecho para poder escribirla es sorprendente y bueno les contaré que en Argentina todos sabemos que el baile típico, el baile nacional, el baile bandera en Argentina es el tango pero el libro habla sobre un baile que es igual de importante dentro del folclore argentino pero que no es tan conocido quizás fuera que es el malambo, el malambo es un baile que se puede bailar solos o en grupos pero que requiere de mucha fuerza física de mucha resistencia física a decir verdad, ella dice el reto de Usain Bolt en los 100 metros planos es de 9.58 centésimas Leila dice que para un bailarín de malambo el desgaste que Usain Bolt tiene en ese tiempo ellos lo van a mantener durante máximo 5 minutos o sea, se pueden imaginar cuál es el desgaste físico de estos bailarines y bueno, esto consiste en un zapateo y hay rutinas ¿no? y hay tipos de malambo, malambo del norte, malambo del sur y si mal no recuerdo, en esta foto, este bailarín está en malambo del norte varía en la vestimenta, o sea, por el tipo de vestimenta es que uno sabe de cuál están qué tipo de malambo es, si del norte o del sur porque uno usa esta especie de piel, que no son zapatos, sino está el pie medio descalzo y en lo otro son botas y bueno, en Argentina se baila el malambo en muchas partes y en realidad hay mucha gente que se dedica a bailar malambo y luego baila en los cruceros y pues así vive pero hay una tradición, bailar malambo en La Borde La Borde es un pueblo argentino en el que se sigue uno de los festivales más tradicionales de la Argentina y muy poco conocidos porque los organizadores han querido mantener el espíritu folclórico del festival no comercializarlo, no transmitirlo por televisión sin embargo, si ustedes buscan en Youtube van a poder encontrar el bailes de este festival entonces Leila, intrigada de ¿pero qué tiene este festival? ¿por qué es tan especial? y sobre todo, hay una cosa más si ganas la competencia de solo adulto en malambo o sea, un solista adulto en malambo no puedes volver a competir en ningún otro lado del mundo o sea, ganar es elevarte a una especie de semidiosos durante un año eres el semidios eres la persona quizás más amada todo el mundo en el circuito del malambo pero al terminar este año ya no vas a poder volver a competir y sobre todo, no hay un premio de dinero en el concurso entonces Leila, intrigada porque ¿qué es lo que lleva a estos hombres? a entregarse tanto a bailar tan duro sin un incentivo económico y después o sea, lo peor de todo es que después no van a poder seguir bailando entonces ella se va a la borde y ve la competencia del 2011 entonces se queda impactada por lo que ve en malambo en la borde descubre que los bailarines de malambo son gente muy humilde y que gasta un montón de dinero la vestimenta cuesta entre 600 y 700 dólares y ellos son hijos de amas de casa de albañiles de obreros de gente muy pobre que en verdad lucha y lucha mucho para poder pagarse primero el vestuario y luego pagarse las cosas porque un profesor de malambo puede llegar a cobrar 100 dólares la hora entonces y otra cosa alguien que va a competir en la categoría adulto es casi una tradición de que lo entrene un campeón anterior entonces los honorarios de este campeón anterior son muy elevados la vestimenta es elevada entonces ¿qué lleva a esta gente humilde a participar de este concurso? ella va sabía que quería escribir algo sobre malambo pero no tenía claro qué era lo que quería escribir y ahí encuentra la historia de Rodolfo Alcántara entonces se queda impactada cuando ve a bailar a Rodolfo y pues eso es no sé si es un spoiler bueno quizás sí y Rodolfo no gana el festival del 2011 no gana el festival de malambo queda como subcampeón y es sobre todo una presión más fuerte porque los subcampeones al año siguiente son los favoritos a ganar o sea si eres subcampeón dos años seguidos es preferible la muerte porque para estos hombres es una cuestión de honor muy muy grande entonces luego Leila empieza a seguir a Rodolfo a Rodo al Rodo lo empieza a seguir en la borde y luego en Buenos Aires porque él trabaja en Buenos Aires de muchas cosas o sea en verdad conocemos la vida la historia nada sencilla de Rodolfo y llegas a admirar a este personaje que no es un personaje sino es un hombre de carne y hueso es un hombre real y luego Leila lo acompaña en el siguiente festival y ya pues ya no les cuento porque si no sería spoilearlos luego vamos a ver luego vamos a ver a Rodolfo compitiendo y todas las emociones que hay en juego yo después de leer el libro busqué los videos y encontré los videos de Rodolfo bailando malambo me sentí un poco desilusionada porque no vi todo lo que Leila plasma en el libro o sea si ves pero yo me imaginaba otro tipo de danza yo nunca había visto malambo en mi vida y me imaginaba algo más quizás los videos que he visto son muy caseros y están muy alejados entonces en verdad no veo toda la destreza y precisión del bailarín y bueno tampoco soy un experto en danza o sea cero en danza pero el libro me llevó a imaginar o sea me llevó a vivir el malambo he googleado he buscado y me he obsesionado a tal punto de encontrar los videos de Rodolfo bailando malambo entonces creo que todos deberían leer esta historia que no es nada sencilla a pesar del título o una historia sencilla debe ser un poco de ironía de la vida y bueno Leila es una gran periodista es una gran investigadora su prosa es tan simpática sobre todo ella tiene esto de repetir algunas oraciones no para reforzar repetir entonces va creando todo un ritmo dentro de la historia y te va envolviendo y como verán es súper chiquito consta de menos 146 páginas que se lee nada en un par de horas y de verdad de verdad deberían darle una oportunidad a este libro sobre todo a los estudiantes de comunicaciones de periodismo sé que a veces es un poco repetitivo que digamos esto pero en verdad como es la carrera que nosotras hemos estudiado sabemos que este tipo de estudiantes van a poder encontrar herramientas que les van a ayudar para desarrollarse y para poder escribir y poder investigar entonces espero que le den una oportunidad a una historia sencilla de Leila Guerrero y que se animen a contarme algo en los comentarios a ver si les interesa el libro o si no y pues conmigo será del siguiente al siguiente vídeo o quizás venga un booktá todavía no lo sabemos pero ya será hasta el siguiente ¡Chao!